¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, banditas? Espero que se encuentren bien. Yo me encuentro excelentemente genial. Y bueno, hoy vamos a reaccionar a un montón de videos. Para ser exactos, vamos a reaccionar a 50 videos de terror o paranormales que se han suscitado en la plataforma de TikTok, quienes muchos ya conocen. Y bueno, ustedes saben que no estamos solos en este mundo, que pasan cosas o sucesos que la verdad en ocasiones no tienen explicaciones, otras sí y otras pues obviamente que no le encontramos respuesta alguna. Quiero mencionar que este video tal vez lo voy a dividir en dos partes o en tres partes, dependiendo. Y yo sé que a estos videos les gustan mucho a ustedes porque les provocan esas emociones o en dado caso si lo miran de noche no podrán dormir. Sin más que decir, me presento, mi nombre es Julio Cesar y vamos a comenzar. Quiero mencionar que estaré reaccionando a estos videos y pues probablemente diga algo, ya que algunos videos son cortos o probablemente hasta el final del video pues llegue a comentarlo. Y pues bueno, Vanita, yo les recomiendo que apaguen las luces y se pongan sus audífonos para que puedan escuchar todo. Y sin más que decir, vamos a darle play a 50 videos de terror. Esta es la primera parte. Alguien se metió en nuestra casa. Bueno, había como una persona ahí, ¿no? Yo creo que, bueno, en el primer video había como una presencia, algo así, un fantasma, no sabría cómo explicarlo. Ahora viene este segundo video, como que los videos son muy rápidos y muy cortos. Voy a ir a la cama, ¿qué diablos es eso? ¡Oh, Dios mío! Voy a ir a la cama, ¿qué diablos es eso? Vaya, sí, sí. ¡Oh, Dios mío! En esos videos podemos ver y podemos darnos cuenta que los animales tienen una percepción de las cosas y se dan cuenta de muchas cosas que para nosotros serían muy difíciles. Compramos otra casa. As far as here, we haven't really had anything. We do have a wooden picture on our wall that keeps falling down, but we don't know what's causing it. We haven't had anything weird happen like the shadow at the other house. So that's the story on the shadow house. Eso está muy extraño, o sea... A veces te quedas sin explicaciones de las cosas, ¿no? Muy impactante. Vamos a ver ahora este video. Es una chica que está en su cuarto y parece que está haciendo de esos videos de TikTok cuando bailan. Arriba, arriba pasó algo. Como una presencia, una esencia. Extraño, ¿no? O sea, qué horrible que te pongas a hacer un video de... O sea, no el video, pero sí cuando estás grabándote en cuenta y cuando quieres ver la repetición o te lo dicen otras personas y te das cuenta que pasó algo. Eso está cañón. Bueno, aquí hay una persona caminando en la noche. La veo normal. Bueno, está tapada en la cabeza. ¿Por qué? No sé. ¿Qué es eso? Es como una paloma, creo. No sé, algo así. Qué loco. Uy. A ver, quiero poner pausa porque... Nada, no sé. No me lo van a creer. Yo creo que ahorita lo voy a grabar al final. Pero de la nada mi... De hecho, como que se rompió. Bueno, no que se rompió, pero como que se abrió y cayó un poquito de... Como de... O sea, de ladrillo. Bueno, vamos a seguir. Este video sí lo llegué a ver. Del chico que le pasan cosas, se le suceden cosas extrañas. Y... Creo que ustedes ya lo vieron. Creo que es muy conocido el video. Se dio cuenta, se dio... Se dio cuenta que había algo detrás y salió una chica. No, esto está muy horrible. Eso que pasó. Que te aparezca una... No sé, un fantasma, una mujer ahí. Y no sepas ni qué es, ¿no? Y te das cuenta que... O sea... No, esto sí está muy cañón. Por ahí voy a aparecer. Y es que el espacio está muy pequeño como para que... O sea... Es imposible. Por eso no hago videos de TikToks. Por esas cosas. ¿Qué pasa, chicos? Hace un video. Hace un par de días. Hace el último momento. Me siento bien. No sé qué fue. ¡Yo! ¡Hola! ¡Hola! Pues le cerraron la puerta. ¡Uy! Lo peor que pueden hacer siempre... Es escuchar sonidos o... O... Ver presencias. Y acercarte y decir tontamente... ¡Hola! O hola, o sea... ¡Hola! Es lo más tonto. Dios mío, Dios mío. ¡Bajadme! ¡Hola, chicos! Entonces... ¡Oh, Dios mío! ¡Toy! Eso estuvo horrible que te parezca un niño ahí. Eso está... Horrible. 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 No, ese sí lo vi. Ese sí lo llegué a ver. Está horrible. Uf. Uy. Yo me salgo, yo me salgo al momento que... Yo me salgo. Sonidos extraños. Puedo escuchar un poco. Uy, veo una luz. Escuchan gritos como si estuvieran peleando. O penando. ¿Qué onda con esos ruidos? No voy a acercar algo, ¿eh? Porque si no, tal vez hasta brinco de la silla. Eso sí está muy horrible. Lo bueno es que ellos nada más fueron a grabar los sonidos. No se acercaron. O sea, ni de loco te metes a eso, ¿no? Al menos yo no. Este es otro video. Eh, papá, ¿te acuerdas aquello del coronavirus? Hace un año. A ver, ¿qué es esto? Otra vez, ¿no? Está haciendo como una par... Bueno, está haciendo como una parodia, ¿no? Exacto, fue una locura. Me acuerdo que ya he terminado. ¿A qué te refieres, Mark? Algo debe de aparecer por ahí. O algo aparece por ahí. Tienes que dejar... ¿Por qué se quedó paralizado? No entendí bien ese video. No entendí bien ese video. Pero se quedó paralizado. No entendí bien. Extraño. Ese sí lo vi. Ese está cañón también. ¿Te imaginas? Estás bailando así, tranquilo. Y lo que les decía en el anterior video. Y que llegues a ver algo está horrible. O más bien que se aparezca. Eso es lo más horrible, creo. Qué terrible está eso. Qué horrible. Pero bueno, ahorita dejaremos hasta aquí esta primera parte de 50 videos de terror en TikTok. Sin más que decir, experiencias muy extrañas, cosas tan raras, cosas espeluznantes que cuando uno lo ve, pues dices, bueno, está cañón. Pero cuando uno los experimenta, uno lo pasa, yo creo que cambia tu percepción de las cosas. Yo entiendo y sé que hay personas, algunas creen, otras no creen. Pero yo creo que también es interesante pues dejar todo a ver, ¿no? O sea, como pueden haber muchas cosas que desconocemos, como hay muchas cosas que conocemos. Y pues bueno, yo lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Sin más que decir, yo me despido. Cuídense mucho y espero que puedan dormir. Ah, bueno, si es que lo están viendo en la noche y si lo están viendo en el día, pues disfruten la tarde y pues nos vemos el próximo martes de videos de terror. Nos vemos, cuídense mucho y hasta la próxima.